hola qué tal bienvenidos al canal soy walterac7 si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario disfrutar del vídeo amigo y 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 ¡Gracias! 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 Aquí está. ¡Gracias! ¡Ay, maldición, un oso! ¡Ay, maldición! ¡Ay, maldición, un oso! ¡Ay, maldición, un oso! ¡Ay, maldición! ¡Ay! Bueno, con eso bastará. ¡Ay, maldición! ¡Ay, maldición! ¡Ay, maldición, un oso! Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, deja un buen like y comentario. Si estás suscrito al canal, ¡genial! Gracias. Si no, te invito para que te suscribas y actives la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos. Soy Walter Arce7. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Chau!